En el último bloque que estamos, desayunos informales, hablemos del invierno. Así es, porque el frío es una realidad y todos nos estamos preguntando cuál es la manera más barata de calefaccionar en nuestras casas. Y esta pregunta es la que contestó Segingeniería en un estudio que ha presentado recientemente. Para hablar sobre esto recibimos ahora a Ernesto Elenter, socio de Segingeniería. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y compartir información sobre este tema tan relevante. A todos nos interesa muchísimo. Un clásico en este momento del año. Sí, te diría que se adelantó un poco la pregunta, pero entonces, ¿cuál es la opción más eficiente, que quiere decir barata, pero también que caliente, que no sea efímero ese calor, para calefaccionar nuestras casas? Bueno, mirá, tenés que compatibilizar dos cosas, ¿no? Tenemos distintas fuentes de energía y distintas formas de transformar esa fuente energética en calor, que es lo que queremos para calefaccionarnos. Fuentes de energía son electricidad, leña, supergás, gas natural, full oil, todas las fuentes disponibles. Cada una tiene un precio. Y a su vez tenés tecnologías distintas para transformar esa fuente energética en calor. Entonces, doy un par de ejemplos, ¿no? Porque están justamente en los extremos de los costos de calefacción que tenemos disponibles los hogares uruguayos en este momento. Vos podés calentar con electricidad, o sea, comprarle la energía eléctrica a UTE y usarla de manera muy eficiente a través de un aire acondicionado, que tiene una muy alta eficiencia, después podemos profundizar en eso. O podés utilizarla en un caloventilador, un radiador de aceite, una estufa de esas eléctricas que son muy baratas cuando las compras inicialmente, pero lo barato sale caro, ¿no? Porque un aire acondicionado, digamos, por cada kilovatio, por cada kilowatt que le compras a UTE, te entrega por lo menos 3 kilowatt de calor. Tiene 3 veces 300% de eficiencia. Ahí estamos viendo la tabla que tú nos facilitaste. Es interesante eso que decís del aire, pero tú cuando apagás el aire, el ambiente queda hecho hielo nuevamente. No tiene una retención de calor tampoco. De acuerdo, pero a un caloventilador le pasa lo mismo. Exacto. Lo único que el aire acondicionado, como vemos en esa tabla, vamos a explicarla rápidamente ya que está en pantalla. Ahí lo que hacemos es comparar distintas fuentes energéticas y tecnologías de conversión de esa fuente de energía en calor con un valor, digamos, representativo de lo que cuesta calentar un ambiente de unos 15 metros cuadrados durante un mes. Bien, la podemos volver a ver. Sí, lo que poníamos en la tabla es que el sistema más barato en este momento, que no quiere decir que sea el mejor, porque el aire acondicionado genera un poquito de ruido, tiene un poquito de aire en circulación que a alguna gente le puede molestar, pero si hablamos estrictamente de costos mensuales de calentar un ambiente, el más barato en este momento es el aire acondicionado. Bien. Posiblemente sea el que calienta más rápido el ambiente de más. Calienta muy rápido también. Sí, es correcto. Pero como decía ella, lo apagás y se enfría enseguida, no tiene inercia térmica. Exacto. Pero algunos valores de referencia. El más barato en este momento es un aire acondicionado que cuesta unos 600 pesos por mes calentar un ambiente con esta tecnología. De 15 metros cuadrados, ustedes hablaban. Sí, es comparativo y es referencial. Obviamente hay casas que están mejor aisladas que otras y el gasto va a ser muy distinto. Muy bien. El que le siguen costos es la estufa leña de alto rendimiento. O sea, cambiamos de fuente energética, pero seguimos usando un sistema muy eficiente que es la estufa leña de alto rendimiento, que son esas estufas que tienen un vidrio adelante que permiten controlar la combustión y en vez de tener un pésimo rendimiento como tienen las estufas a leña convencionales, donde es mucho más la energía que tiramos por la chimenea que la que nos devuelve el calor. Un 80-20% tengo entendido. Usamos un valor de 70-30. O sea, una estufa leña eficiente tiene un rendimiento del 70%, o sea, solo el 30% se desperdicia básicamente en humo caliente que se va por la chimenea y una estufa leña convencional tiene un rendimiento de apenas el 30%. Cada 10 kilos de leña que quemamos, 7 lo tiramos por la chimenea en forma de humo caliente que lo perdemos. Una antigua salamandra que es la que tengo yo en mi casa es una estufa de alto rendimiento porque no es de la de vidrio, pero es de esas viejas. Está en el medio, está en el medio, no es ni tan mala ni tan buena como los extremos que mostramos. Seguimos con el calefactor a pellets, el pellet es como una pequeña astilla de leña que está industrializada, pasa por un proceso de secado, entonces tiene una alta eficiencia como método de conversión, digamos, de biomasa, o sea, leña que fue procesada en calor, pero debido a ese proceso de industrialización es más caro que la leña de monte, digamos, que se cortan los bosques. Por eso, a pesar de que es muy eficiente, tiene un costo superior. Nos vamos ahí a unos 1.200 pesos por mes, pero tiene algunas ventajas, ¿no? No tenés que estar yendo al patio donde tengas la leña y cargarla, sino que se puede automatizar ese proceso porque el pellet es casi como un fluido, digamos. Hay un mecanismo que dosifica el pellet y lo va tirando a medida que se precisa, incluso lo podés prender a distancia, si estás trabajando a las 6 de la tarde apretás una aplicación del celular, prender la estufa pellet y te la prendes, llegas a tu casa y ya está encendida. Me pregunto además, porque como el pellet está industrializado, está más estandarizado los precios a conseguir, ¿cómo estimaron los precios a leña? Porque también ahí hay todo un arte de a quién comprarle leña, qué tipo de leña precisa también una estufa de alto rendimiento, porque no sirve cualquier tipo de leña o por lo menos no alcanza el mismo rendimiento. Es muy buena la pregunta, es una de las cosas que siempre reservo para comentar como tips de eficiencia energética, que los podemos comentar al final, pero estos son valores promedios, los valores de precio a la leña los sacamos de valores que salen publicados por el INE, entonces con eso tenemos una medida científica. Obviamente un hogar rural que tiene su propio bosque o monte va a tener la leña gratis, el costo de cortarla y nada más. Está más igual talar el bosque nativo, pero capaz que son otros árboles. Quizás son otros árboles, pero mucha gente se autoabastece de su propia leña en el ambiente rural. Este es un valor promedio Uruguay a nivel urbano y con eso sacamos estos números. Pero como bien decís, el pellet está estandarizado, tiene una cantidad de humedad conocida y estandarizada según normas. En cambio la leña es un producto que cuando vos recién lo cortás del árbol, tiene más agua que leña. Es como 60% de agua y 40% del material, digamos, que es útil para calentarnos. Entonces vos necesitás secarlo, que se seca naturalmente, pero eso necesita varios meses. Te diría que por lo menos seis meses para que llegue a una humedad buena para ser quemada. ¿Quién nos ha clavado comprando leña? Exactamente. Todos los que tenemos estufa leña hemos pasado por malas experiencias porque es difícil medir la humedad de la leña. Se puede hacer en laboratorios, pero nadie lo va a hacer a nivel de un consumidor. Lo astuto es comprarla en noviembre, diciembre, enero. Y esa es la manera más segura de tener que guardarla. Si la compras, ponle en marzo, que los precios son más baratos, ya te asegurás que tiene algunos meses de secado natural más otros dos o tres meses más y llegás a un nivel de humedad razonable. Igual cualquier estufa quema cualquiera de las dos leñas, puede costar más o menos prenderlo, pero lo pagás en eficiencia, ¿no? Porque obviamente si vos pones una leña que tiene 45% de humedad, estás metiendo por cada kilo de leña 450 gramos de agua, o sea que eso obviamente no genera calor. Es más, te absorbe parte del calor que desprende la leña y perdés mucho, ¿no? Entonces cuando compras leña es muy importante confiar en la barraca y asegurarse o de la manera que puedas que estás comprando leña lo más seca posible. Muy bien, algún consejo más, lamentablemente se nos acabó el tiempo, es una conversación interesantísima esta y muy útil, pero tendríamos que cerrar. ¿Algún tip o consejo que te parezca importante resaltar? Tiro tres o cuatro bien rápido. Lo primero, verifiquen que la tarifa de UTE que tienen contratada en su casa es la ideal. Hoy en día 70% de los usuarios tienen la tarifa estándar que se llama residencial simple y por el mero hecho de cambiarte una tarifa más óptima, como la doble horario residencial o la triple horario residencial, podés ahorrarte 20% del costo simplemente haciendo un trámite. Es muy bueno. Es largo de explicar qué conviene, pero llamen a telegestiones de UTE y averigüen si tienen la tarifa correcta para su consumo. Segundo, aislar bien su casa, ¿no? Las infiltraciones de aire deterioran, digamos, la calefacción que estamos aportando y eso encarece los costos, pongan burletes si las herramientas no son buenas, piensen en nuevas renovaciones, en poner vidrios dobles, no exageren con el set point de temperatura, no es necesario en invierno poner el aire acondicionado a 28, es una temperatura de verano, con 21 a 23 grados es suficiente y aprovechen el calor natural. Si tienen alguna fachada al norte, dejen durante el día las persianas y las cortinas abiertas para obtener algo de calentamiento gratuito del sol los días despejados. Muy bien, Ernesto, Elender, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Grandes tips.